Los que no están cansados y agotados son los de la Selección Nacional de Fútbol que comienzan y a intensificar su trabajo de cara al juego que van a tener el próximo jueves 12 allá en el Estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. ¿Qué pide el técnico? Que apoye la gente, que apoye el público. Solo el 50% del aforo del escenario podrá estar presente en el Estadio Mirafroyo. Trabajan en Guarina, ahí estuvimos. ¿Y qué dijo el director técnico de la Selección a propósito? La palabra de Farías y compañía. Y nos hemos identificado mucho con poder jugar un buen fútbol, con poder ser propositivos, con poder darle un espectáculo a nuestra gente. Nosotros consideramos que este es el mejor momento que nos ha llegado los jugadores a nosotros y lo queremos aprovechar al máximo. Ya tuvimos la experiencia anterior de prepararnos para los dos partidos de la eliminatoria pasado, que vinimos 10 días antes que nos cede el campeonato a nosotros, donde podemos trabajar y vinimos a este lugar en Guarinas y donde empezamos a trabajar de espacios amplios para ir a lo más pequeño, de estresar mucho al jugador para después poder llegar bien descansado y enfocado a los partidos.